Bueno, y el Goya, a la mejor película, es para... ¡La librería! Primero de todo, pues, agradecer a Isabel. Gracias por contar con nosotros, Isabel. Y el Goya, a la mejor dirección, es para... ¡La guañadora Isabel Cuchet! ¡Por la librería! Pues igual me lo merezco y todo. Y el Goya, a la mejor dirección de fotografía, es para... ¡Javier Aguirre Erauso! ¡Buen día! Bueno, es que es ricasco a la Academia. Y el Goya, al mejor guión original, es para... ¡Hitor Arregui, Andoni de Carlos, Juan Garaña y José María Goenaga, por Andía! Me gustaría agradecer el premio a todo el equipo, pero sobre todo, a estos dos, en nombre de los dos directores, a estos dos señores, Andoni de Carlos.